Estamos de vuelta en Central Deportiva, es momento de hablar de lucha libre, porque está con nosotros Jesús Chiquito Aponte, a quien le damos la bienvenida a Jesús, lo de chiquito, ¿no? En sentido figurado, lógicamente, ¿no? Así es, así es. ¿Cuánto mides, maestro? 1,92. 1,92. ¿Cuánto pesas? Ahorita estoy pesando 112, 113 kilos, si no me equivoco. Es la categoría máxima, me imagino. Mira, mi categoría es 125 en la libre y en la greco 130. Pero ahorita justo con ayuda de mi doctora, la doctora Flor, que de acá le mando saludos, que me ha ayudado mucho, mi nutricionista, estoy empezando a subir de peso. Correcto, esa diferencia que hacías tú, ¿no? De la libre y la grecorromana. Un poquito explícanos, ¿no? Para que la gente vaya entendiendo un poco de tu disciplina, la lucha libre, ¿no? Supone algo distinto, me imagino, el hecho de llamarse libre, ¿no? Claro. En la lucha libre consta, bueno, la lucha consta de ponerlo, de derribar al oponente y ponerlo de espalda, ¿verdad? Entonces, en la libre utilizas todo el cuerpo. Puedes derrumbarlo usando, pues, ¿no? Las piernas, qué sé yo. Y en la greco, no. La greco es de la cintura para arriba. Entonces, puedes derrumbarlo solo agarrándole, pues, ¿no? De la cintura para arriba, los brazos, la cabeza. Y cuéntanos un poco, porque has tenido una trayectoria importante, has participado a raíz de este 2009, ¿no? En diversos sudamericanos, en bolivarianos, inclusive, en algunos de ellos obteniendo buenos resultados. Sí. Bueno, en el transcurso de toda mi carrera deportiva, en la federación de lucha, he tenido, pues, un sinnúmero de campeonatos, ¿no? Entre los más resaltantes, un campeonato sudamericano en Chile, que lo gané el año pasado. En los juegos, juegos, he tenido, pues, ¿no? Mi primer bolivariano este año. El año pasado siempre fue el bolivariano. Y el juego sudamericano acá en Chile también, este año. Donde llegué, pues, a ocupar el tercer lugar, ¿no? En bronce. En bronce, bronce, sí. Correcto. Y te preparas ahora, entonces, para el sudamericano, que tiene, ¿no?, un elemento especial, que va a ser aquí. Acá, acá, en el Callao. Si no me equivoco, el 24 de este mes. Entonces, venimos entrenando fuerte, muy fuerte, para llevarnos, pues, ¿no?, la máxima presea, pues, no, que es la del oro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas? O sea, ¿qué expectativas para este sudamericano? Bueno, las expectativas que tenemos el equipo, en realidad, y todos los miembros del equipo, sacar oro, ¿no? Entonces, este, estamos trabajando para eso. Un inconveniente que yo tengo es el peso, pues, ¿no? No hay muchos competidores de mi peso. Y si los hay, pues, no, se retiran rápido. ¿Cuáles son los límites, un poco, para saber la categoría antes de la tuya? Es decir, ¿puedes hacer el esfuerzo por bajar una categoría o no llegas? Sí llego, pero es 97 kilos. Yo ahorita estoy en más de los 110. Entonces, en mi categoría próxima sería, pues, hasta 125. De 97 hasta 125. Hay un pro y un contra, ¿no? De hecho, que el pro sería, pues, que soy un poco más rápido que lo demás, porque son más peso, más lento. Pero mientras más peso, también son más fuertes. Y aparte, si te ponen el peso... No, y el peso debe servir en esta disciplina. O sea, tirártelo encima es sinónimo de fuerza a veces, ¿no? Por supuesto, hay gente que, pongámoslo así, el peso es 125 kilos. Excelente, maestro. La mejor de la suerte. Jesús Aponte, entonces, estuvo con nosotros en Central Deportiva. Hacemos la pausa y volvemos de inmediato con lo último. Peace.